Muy buenas a todos, bueno tal y como estáis viendo FIFA World, Road to Glory Episodio 6 No, 7, episodio 7 Bueno, como ya estáis viendo pues llevamos 5 partidos de los cuales solamente pudimos ganar 1 así que toca sí o sí revolución porque este partido hay que ganarlo sí o sí, no cabe otra opción, así que he estado mirando un poquito por los jugadores que tenía ¿vale? y pues bueno, pues se me tocó una carta del Courtois que ya sabéis que dentro de lo que habéis no me termina de convencer me tocó el Cross y también tengo a James Rodríguez, así que me he propuesto probar digamos una parte a Cross, ¿vale? de MCO tiene bastante más chute que Isco aunque tenga bastante menos velocidad pero quiero probarlo y luego en la segunda parte también quiero probar a lo que es a James Rodríguez también aquí de media punta, así que de momento voy a probar esos dos cambios, no tengo previsto tocar nada más, la verdad dentro de lo que cabe lo que es la base defensiva me gusta muchísimo ya sabéis que recibimos muy muy poquitos goles de momento solamente hemos recibido uno así que bueno, vamos a buscar partido a ver si es verdad que como os dije en el anterior que buscaba más rápido, a ver si es verdad a ver no sé, yo creo que ahora no está buscando tan rápido como antes bueno, tendrá sus fallos como todo así que bueno, ya sabéis hay que ganar, sí o sí, yo creo que este partido es el más vital de todos, pero el más vital de todos, si en este partido no ganamos, ya no nos vale ni el empate ni la derrota ya es prácticamente creo que el ascenso será imposible imposible porque tendremos siete puntos, hay que conseguir 16 y quedan muy pocos partidos la verdad tendría que ser bastante, bastante épico ya tendríamos que ganar todos sí o sí ya sabéis que jugando con presión y se me tocan equipos que son más o menos de mi nivel pues mierda gorda así que vamos a intentar pues hacer lo máximo ya sabéis que mi fútbol tampoco es para tirar cohetes ya sabéis que mi fútbol se basa en defender y salir rápido arriba y si tengo suerte y la pilla o Diego Costa o Benzema pero ya está simplemente eso sobre todo pues equipos que quiero que me ataquen que me siento más a gusto cuando me atacan y ellos pues también dejan más espacio atrás si no ya habéis visto que que me cuesta me cuesta mucho crear chítale buf buf buena Benzema buena 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 a ver venga a ver Jordi vamos a darte una oportunidad a ver a ver como la centra quien llega ahí no llega nadie vale llega este tócala eh Arby vale vamos a ver no he puesto aquí al cross porque el cross tiene buen chute así que voy a intentar a ver si ya sabéis que como tampoco tengo muchas ocasiones arriba pues al menos pues si tengo alguna así de media cancha o cosa así pues intentar aprovechar un poco también su chute vale vamos vamos que esta es buena vamos que esta es buena oh bueno 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 Diego Costa hemos avisado por segunda vez a ver no quiero que saque quien va a sacar va a sacar Toni Kroos a ver a ver que tal la saca este a ver si tiene verdad que tiene un guente y ahhh bueno 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 no me ha disgustado ese saque de córner eh vamos a ver vamos 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 eh levántate venga a ver a ver eh uff bueno mal bueno mal que se ha ido fuera eh venga vamos a ver a ver si nos dejan hacer un poquito que no nos están dejando hacer nada desde que tuvimos digamos el golpe aquel del partido que ganemos bueno que fue la primera parte que conseguimos el gol y desde ahí pues prácticamente pff me ha costado mucho jugar pero muchísimo y vamos a ver vamos a ver sacala no pero no a córner bueno no pasa nada mejor a córner que venga a ver venga saca vale bueno 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 aviso eh bueno mal que este portero aunque no tenga mucha media realmente me gusta muchísimo más que Courtois eh pero muchísimo no sé por qué tendrá más agilidad o no sé pero que Courtois las veces que lo he probado no me ha no me ha terminado de convencer me siento más cómodo con con Diego Alves vamos 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 ahora esta sí esta sí esta sí esta sí esta sí esta era gol era clarísima no le va a desperdiciar igual que me han hecho a mí en alguna que otra ocasión yo también lo tenía que hacer clarísimamente este gol era vital y más vital va a ser ahora mantener la renta va a ser muy vital porque esta victoria pues quieras o no quieras pues nos puede dar un poco más de motivación vale ver el objetivo pues también un poquito más cerca no verlo pues quizás tan tan lejos no sé si ha sido córner o que ha sido si ha sido córner así que bueno vale la saca bien Pepe ay vale vale digo a ver si se salía Benzema eh ¿dónde vas? ¿dónde iba aquel? bueno primera parte realmente no hemos hecho nada realmente no hemos hecho nada vamos ganando sí real pero no sé vamos a probar ahora en la segunda parte al James tal y como hemos dicho vale vamos a ver James James aquí James realmente pues no ha hecho mucho Toni Kroos para marcar a lo mejor un poquito la diferencia a lo mejor con otros partidos que al igual pues sí ha tenido más Isco más presencia que Kroos pero bueno también hay que ver un poquito el rival ¿no? el rival tampoco nos ha dejado hacer mucho como para que ver que Toni Kroos pues tirase para adelante pero realmente ya lo probaremos en más partidos no voy a depender simplemente de estos 45 minutos y vamos a ver que nos ofrece en este tiempo James ¿vale? a ver vale vale bien eh vale bien ese pase no llega vamos Diego Costa bien mareamos un poquito aquí la perdiz pero bueno mientras yo estoy aquí no me siento no siento peligro en mi portería así que sin problemas vale digamos que es una forma de defender pero teniendo el balón ¿no? vale 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 buena Jordi Alba eh vale vamos Feguli eh vamos Feguli hay que recuperar hay que recuperar vamos bien bien que era un 2 contra 1 ahí claro y pone la moto Di María pone la moto Di María no hay eh me la ha parado me la ha parado era un buen pase buenísimo de Di María para Diego Costa que pena hostia que pena que pena que pena podía haber sido la sentencia eh venga vamos a ver un buen centrito Jordi Alba un buen centrito uff venga a ver hay que recuperar eh bien 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 oh bien solo oh que pena ahí uff bueno 15 minutos 15 minutos para la gloria y chuta al Enzema uff 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 y mete eso Karim vaya larguerazo vamos 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 que recuperamos si si es un momento clave es un momento clave no 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 puede cambiar el resultado que está hablando de este ahora como mucho robamos uff que lo he visto cerca lo he visto cerca vamos 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 volvemos a recuperar que grande vamos James vamos James vamos James que la toca uff vamos 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 ni pato ni pato ni nada vamos uff no llega Karim si uff bueno 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 victoria 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 que nos da un poquito más de alegría de ánimo espero que no se vaya el rival la verdad que hostia este partido ha sido diferente la verdad que yo creo que de calidad técnica ha sido mala por los dos lados realmente no ha sido un partido bueno pero hostia tres puntitos vitales para seguir soñando porque ahora es más factible todo cuatro partidos son doce puntos tenemos que conseguir seis así que hostia realmente seguimos el objetivo creo que es factible hoy por hoy es factible si hubiésemos empatado o perdido entonces ya sí que sería imposible pero hoy por hoy estamos más cerca del objetivo así que pues nada como digo siempre espero que os haya gustado que lo votéis y lo comentéis y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao 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 chao